Hasta su vuelo, son 130, desde el vuelo hasta sus pies 90 besos de lo que mide su pecho, de su cintura Son tan solo 26 de su cadera, la verdad es que no me acuerdo Siempre me acuerdo cuando llego a los 33 Hoy con mis labios otra vez vine a venirte Hoy te deseo, quiero recorrer tu piel Hoy te lo pude, regalarte ese vestido Quiero estar como ayer y como ayer Y cuando no te estés venir, pierdo la cuenta Hazme una cena y comencemos otra vez Ay, qué chula canción Cheque, le acaba de dejar a Blanquita Martínez Es bonito, bueno, a todo el público Nos piden por favor que hagamos un comercial El próximo día 25 en este lugar va a haber un jaripeo Y vienen unos caballos bailadores Así es que invitan la gente de la carpetería Pepe, el güero, no sé quién más, por ahí toda la bola Nos invitan a que hasta el día 25, todos crudos y deshelados Se vienen al jaripeo, va a haber jaripeo y caballos bailadores ¡Gracias!